Qué tal prestosos y prestosas, hoy nos hemos venido al Concejo de Gozón, a esta comarca de Cabo de Peñas, para hablar de un sitio telúrico, mágico y muy importante en la historia de la minería del hierro aquí en Asturias. Se trata de Lliumérez o Riva Vermella, llamada también en otro momento. Sus minas de hierro fueron las más importantes del norte de España durante muchos años. A Lliumérez se accede por la carretera de Bañugues y en la parte alta hay una especie de parking precioso con unas decoraciones muy integradas en la zona, ya que son dos de las vagonetas que transportaban ese mineral de hierro. Sin duda que este lugar de Lliumérez es una paleta de colores. El verde de los praos, de la hierba fresca, el azul del cielo y del mar, que contrastan enormemente con ese rojo del hierro que aflora por todas partes. Pues en este mágico lugar vamos a conocer y vamos a tener como anfitriona a la presidenta de la asociación El Curbiru, que son los que velan porque todo esto salga adelante. ¡Valiluz Gutiérrez! Hola, buenas tardes, muy bien. Encantada de saludarte y que nos encanta tener a esta presidenta de esta asociación y a toda la gente implicada en un poco contarnos lo que fue y lo que es y lo que queréis que sea en un momento dado este equipamiento que es tan espectacular y tan telúrico. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Mariluz, vamos a conocer un poquito Lliumérez y a mí me gustaría que nos contaros un poco algunos equipamientos de los que se puedan todavía traducir su uso. Por ejemplo, ¿esto qué era? Pues esto era el lugar de carga. Aquí llegaban las vagonetas con el mineral y traído por unas mujeres que venían luego veremos dónde y aquí lo descargaban. Entonces aquí estaban las mujeres paliadoras que eran las que paliaban en el carbón y lo metían dentro de los calderos que luego iban por unos cables aéreos y iban hasta el regueral. Allí luego lo cargaban en los trenes y lo llevaban hasta Durofebrera. Porque es que el hierro de Lliumérez es un hierro maravilloso, ¿no? Una grandísima calidad. De hecho, fue el que sirvió a todo el norte de España, a todas las fundiciones del norte de España y fue también llevado a Inglaterra y Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchas de las vías de trenes, fueron hechas con el hierro de aquí de Lliumérez. Bueno, Mariluz, estamos ahí descifrando un poquito, punto por punto, lo que queda de Lliumérez. Lo que queda. ¿Esto qué es? En concreto este túnel. Mira, este túnel suelen confundirlo con la bocamina. Sí. No, aquí era donde venían las vagonetas y aquí era donde se descargaba el material. Entonces aquí venían las mujeres, cargaban en vagonetas y andaban 17 metros empujando sobre mil kilos aproximadamente y lo sacaban de aquí y lo llevaban a donde estuvimos antes, que es donde luego las paliadoras paliaban el material para meterlo en los cubos. Las paliadoras que comerían en aquella casita que tenemos ahí enfrente, que es una casita muy humilde, de ladrillo, en este lugar de Lliumérez, que por cierto, a estas alturas de Secretos de Asturias no hemos dicho qué significa Lliumérez. Suena como a luces, ¿no? Sí, porque Lliumérez, hay un escrito ya en el 1042 que habla algo así como aguas de luces, por el efecto que hace el agua al salir de la mina, ese efecto rojo del fierro, y queda, depende los días, la claridad, las mareas, y queda la playa completamente roja. Vamos a ver ahora luego un poquito de ese rojo. Mariluz, entonces, los cilúrnigos, esa tribu que llegó desde, llegaban desde Gijón, desde Campa Torres, ahí venían con sus barcos a coger el mineral del hierro a estas costas, pero rascando las laderas, ¿no? Y luego los romanos también, ¿no? Sí, porque hay vestigios en la Campa Torres que hay vestigios de que alguno de los broches y demás que utilizaban era del hierro sacado de aquí de Lliumérez. Y yo me pregunto, porque estamos viendo hoy es una tarde que aunque está el mar así como un misal eroso, se ve un poquito esa ferrúgina, ese hierro que aflora. ¿Este agua no se ha estudiado nunca? ¿No sé, un establecimiento un poco balneario se puede montar aquí o no sé? Pues no, la verdad es que yo también me lo pregunto, porque resulta que si esto está en otro sitio, cualquier sitio de España o cualquier sitio de Europa, posiblemente estudiarían las propiedades de hierro en la piel. Vamos a dejarlo ahí, como secreto prestoso. Ya no digo más nada. Estamos en un enclave precioso de este lugar tan particular llamado Lliumérez. Hoy Nuestros Secretos de Asturias es más especial, con Mariluz Gutiérrez, presidenta de esa asociación, que tiene un nombre muy particular. Rávidamente, cuéntamelo. El Curbiru, porque es una piedra a la entrada de la Asenada de Bañugues, donde hay un pecio del siglo XVII. Y creo que los crustáceos allí son, sobre todo los centollos, son divinos. Bueno, tenemos de fondo algo que nos recuerda así como una especie de templo griego, pero no. Son las tolvas, ¿no? Son las tolvas. Aquí había dos barcos de vapor que se acercaban y desde arriba les lanzaban al barco, con la barea llena les lanzaban al barco, bueno, pues el mineral. El mineral que venían unas vagonetas por ahí, chucu, 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 ¿verdad? Sí, venían empujando por ahí las vagonetas y allí echaban el mineral a los barcos, que iban en dirección a Gijón para distribuirlo después por el resto de... Sí, claro que sí. Bien de interés cultural, estamos en un paisaje protegido, de Cabo de Peñas, e incluido este equipamiento en la lista roja de Hispania Nostra el año pasado, no se crean, porque realmente las condiciones de las instalaciones son bastante nefastas. Entonces, aparte de eso, bueno, los propietarios en su momento quisieron que esto fuera, por ejemplo, nosotros ahora estamos en este muelle que lo fue de madera, ¿verdad? Sí. Este es el muelle hecho, como Dios nos dio a encender, con estas tolvas, este hormigón de la época, pero todo esto comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Se creó una asociación de mineros de Gozón y luego empezó Duro Felguera, pues yo creo que a meter dinero y demás, y lo que hicieron fue pasar a manos de Duro Felguera. Y finalmente se cierra en los años 60. En el año 67 se cierran las minas porque parece ser que la placa número 4, que era donde mejor hierro había, se empezaba a agotar. Y fue el cierre total de las minas. Marilu Gutiérrez, presidenta del Curviru, la asociación que vela por los intereses de este espacio. Esperemos que el próximo Secreto de Asturias ya podamos hacerlo con un equipamiento un poquito más arregladito. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por venir y enseñar esto. Gracias. Gracias por estar con nosotros en Secretos de Asturias. Nos vemos el martes. Os esperamos.